Yo sé todo lo que te corresponde a vos, lo sé perfectamente. Hasta que no desaparezca Santillán, no vas a tocarme un centavo. Esta chica es Nicole. Sí, pidió reducir personal. ¿Te contó tu papito cuando me llamó para amenazarla a Ámbar? Con tu marido parece que está todo bien. ¿A qué te referís? Él fue el que la metió, ¿no? Siéntese acá. Disculpame. Ah, justito, mirá. Qué casualidad, ¿no? No, no se enteraron de la bomba. No, qué bomba. Hasta despedida, Silvina. ¿Soneaste conmigo? Porque a mí me pasa. O sea que vos pensás que yo... Yo no pienso nada. Mi hermano es un clon. Miércoles 21 a 30 por el 13.